Lo siento muchísimo. ¿Sabes qué? Creo que tengo el plan perfecto para que te sientas mejor. ¿El pastel de chocolate de Don Tomás? No. Algo mejor. Oye, la neta es si hubiera preferido el pastel de chocolate, ¿eh? Ay, no está tan mal. Ya tres y acabamos. ¿Qué? ¿Tres? ¿Es en serio? Ya, son un montón, oye, no inventes. Pues ya hay que hacerlo para ayudarle. Y siempre traes a tus citas a plantar arbolitos. Digo, ¿te funciona? ¿Quién te dijo que era una cita? Ya quiero acabar, de verdad. ¿Estás seguro de lo que acabas de hacer? No, 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 no. ¿Qué onda, Martín? El plan es venir a limpiar el parque y sembrar árboles. No dejarlo peor. Ánimo, muchachos. Nada más. Mi queridísimo Pepe, ya estoy en la batería, pero falta algo. ¿Qué número calza, Nuria? Vamos a cambiarlo. Sí. Pedro. ¿Es el que te encontraste de casualidad en la galería? Sí, sí. Sí, sí. Pues está guapo, hermana. Ya sé. Oye, pero eso no lo disculpa, ¿eh? Te dejó en visto. Sí, pero hoy va a entrar. No, no, no me digas que va a entrar. Pues lo atiendes. ¿Cómo crees? Oye, ¿pero qué hace aquí? ¿Sabe que estás en tu tienda? No. En la vida le había dicho nada. No. Claro que. Oh, oh, va a entrar. Adelante. ¿Vas? Pedro. Hola. Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Igual. ¿Eh? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Soy Clara, hermana y co-socia de la tienda. Ah, qué gustazo. Sí. Este, ¿y tú qué te dedicas, eh? Pues trabajo en un café aquí cerquita. Ah, o sea, que tiempo para contestar mensajes si tienes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algón? Ok, sí, ya. Está bien, ya entendí. Bueno, te ofrezco una disculpa. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Dime que te puedo ayudar, que ¿por qué estás aquí? Pues va a ser cumpleaños de Nuria, la amiga de ahí, de la cafetería, y me gustaron tus diseños, entonces, pues, me encantaría comprar unos zapatos. Ah, claro, claro. ¿Te parece? Sí. Claro, mira, ¿qué tal si se salen primero a tomar un café? Es tu hora de descanso, hermanita. Vete con él a tomar un café y al rato regresa y lo compra. Pero, ¿y los zapatos? Al rato los vemos, no se van a ir. ¿De veras? ¿Sí? Ay, perdón, qué pena, sí. Vamos, ándale. Ok. Dios, cuídala. Sí. Uy, ¿es tu hermana? Sí. ¿Segura? ¿Es tu hermana? No. ¿Y cómo fue que pusieron la zapatería? Pues, mi papá ya tenía una zapatería en León. Y cuando yo me divorcié, a mi hermana y a mí se nos ocurrió poner una. Ella se encarga de las finanzas y yo me encargo de los diseños. Ay, pues, están padrísimos, eres súper creativa, ¿eh? Ay, gracias, señor. Mientras criaba a mis hijas y me ocupaba de la casa, tomé cursos, diplomados y poco a poco encontré lo que es mi pasión. Yo creo que es parecido a lo que te pasa a ti con la cocina, ¿no? Sí, sí, así es. Oye, ¿y hace mucho que te divorciaste? Pues, como dos años. Me puso el cuerno durante un año. Y claro, cuando me enteré, pues, lo dejé. ¿Y lo extrañas? Ay, no, para nada. No, 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 no. No, lo que extraño es una pareja. Pero él, con él no se podía. Esa cumplicidad, esa unión. Yo creo que nos casamos muy jóvenes. ¿Cómo fue que pasó todo esto? Pues, me empezó a mandar memes, fotos. Nos empezamos a chatear a tus espaldas. Una cosa llegó a la otra y... Bueno, sí, sí, sí. Ya no necesito saber más. Mira, quiero que sepas que yo te lo quería decir todo a su tiempo. Fede aceptó, pero te mandó la foto a escondidas. Maldito. Sí, pues, por eso obviamente ya corté con él. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y tú? ¿Te casaste? No, yo sí me casé completa y perdidamente enamorado. Qué bonito. ¿Y estás soltero ahorita? Pues, si no, no estaría aquí. Bueno, pues, sí. ¿Pero te volviste a enamorar o no? No. ¿No? He salido con algunas personas, pero no he conocido a nadie que me guste lo suficiente como para intentarlo de nuevo. Digo, hasta ahora. Creo que nada más hemos estado hablando de mí. Ahora te toca a ti, ¿sí? Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Todo? Todo. Todo. Abril. ¿La conoces? Sí, claro. Es cliente del dicho. Acaba de pasar por una ruptura muy fea. Uy, pues no, muy triste no se ve. Como dice el dicho, para amores que se alejen, busca amores que se acerquen. Ay, me dio tos. No te preocupes, pero a mí nada ya viste. ¿Ve? O sea que también ayudas a tu papá en el refugio de perritos y a tu primo con la ONG de parques limpios y plantar arbolitos. Así es. Guau. ¿Qué? Me gusta sentir que aporto algo. Eres increíble. ¿Tienes una vasculita? Sí, seguro fue por toda la tierra que me aventaste. Oye, pero tú empezaste. Sí. Bueno, esta es mi casa. Sí. ¿Te la pasaste bien? Sí. Tenía razón. La verdad es que el plan me cayó súper bien. De hecho, ni siquiera pensé en Fede en toda la tarde. Gracias. Qué bueno. ¿Ven? Adiós. Amor. A ver, amor, te estoy hablando. Suéltame. Perdóname por lo que hice, pero tienes que entenderme que lo hice por los dos para poder estar juntos. Pero te pedí explícitamente que me esperaras y me traicionaste. Lo sé. Fue un idiota y te prometo que jamás va a volver a pasar. ¿Y cómo sé si te puedo creer? Ya traicionaste a Abril, luego a mí. ¿Cómo sé que no lo vas a volver a hacer? Pues porque te lo estoy prometiendo. Lo siento, pero no te creo. O sea, tú me besas primero, haces que después termine con Abril y ahora me dejas. ¿Quién es la mala aquí, eh? A ver, yo no te obligué a absolutamente nada. Y si tanto te gustaba yo, pues quiere decir que no querías tanto a Abril. No, pues no. No me gustabas tanto. Pero me alborotaste y ahora me dejas. ¿Sabes qué? Besarte fue el peor error de mi vida. Perdí a mi mejor amiga por ti que eres un idiota. Abril, espera. Mira, quiero que sepas que de verdad estoy arrepentida y si pudiera volver el tiempo atrás haría todo distinto. Pero ya no puedes deshacer lo que hiciste. Lo sé y fue el peor error de mi vida. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Éramos mejores amigas. A mí me empezó a gustar desde antes que tú empezaras a andar con él. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada? Pues ya estabas clavadísima con él y además Fede te tiró la onda a ti y no a mí. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó todo esto? Pues me empezó a mandar memes, fotos, nos empezamos a chatear a tus espaldas, una cosa igual a otra. Bueno, sí, 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 ya. No necesito saber más. Mira, quiero que sepas que yo te lo quería decir todo a su tiempo. Fede aceptó, pero te mandó la foto a escondidas. Maldito. Sí, pues por eso obviamente ya corté con él. ¿Qué? ¿En serio? Sí, quiero que sepas que de verdad estoy arrepentida aunque no puedas perdonarme. Oye, Abril, te vi platicando con Lucía. ¿Todo bien? Ah, sí, sí, todo bien. Digo, no sé si pueda perdonarla, pero mínimo ya sé cómo pasaron las cosas. Y ya estás más aliviada, ¿verdad? Ya sabes que sí. Bueno, pues por si las dudas yo ya tenía un plan para hoy. Ah, ¿sí? Si quieres acompañarme. ¿Ir a plantar más arbolitos? Sí, de hecho, ahorita a Chapultepec. No, no es broma, es broma. Pero si confías en mí, te va a gustar. ¿Qué? Mi papá me pidió que fuéramos a bañar unos cachorritos que llegaron al refugio. ¿Unos cachorritos? Oye, sí, obvio. Cuenta conmigo para eso. Pues vamos acabando clases, ¿no? Perfecto. Vamos. Oye, ¿qué te traes con Martín, eh? ¿Y a ti qué te importa? Pues es mi amigo. Y Lucía era mi amiga, así que, pues, ya estamos a mano, ¿no? Ah, o sea, lo haces para darme celos. Si eso te molesta, yo feliz. Ah, o sea, lo haces para darme celos. Si eso te molesta, yo feliz. ¿Qué te importa? Pues no lo puedo creer. Pues lo siento, mi tincho, pero pues eres mi amigo y tenías que saberlo. y no lo puedo creer. Pues no lo puedo creer. Y no lo puedo creer. Gracias por ver el video Gracias Fede ¿Por qué crees que me alejé de ella? Luego llegas tú, te clavas más y mira Pues no lo planeé Me buscó para saber de ti y la conocí Sí, te usó para darme celos Pedro ¿Qué pasa? La verdad te veo un tanto cuanto preocupado Tiene que ver con Estela Sí, nos volvimos a encontrar de casualidad y la pasamos muy bien Es una mujer increíble ¿Pero? Pero... Yo no estoy listo para una relación Y no sé, la verdad, si alguna vez voy a estar listo Ay, mira, yo conozco tu historia con María Pero, por lo que entiendo, eso pasó hace años Pedro, tal vez sea tiempo de darle otra oportunidad al amor Porque para amor es que se alejen Pero María nunca se ha ido de mi corazón Cuando se ama a alguien tanto como yo lo hice El tiempo no importa, don Tomás Pueden pasar años y... Y se siente igual que el día que la conocí Bueno ¿Y entonces qué vas a hacer con Estela? Mira, lo último que querría es lastimarla Mira, habla con ella Me pareció muy inteligente Y muy abierta Creo, ella va a poder comprenderte Gracias, don Tomás Me duele lo que te voy a decir ¿Qué pasó? No me caes muy bien Todas estas veces que nos hemos visto porcas Por casualidad La he pasado muy bien Eres muy guapo Pero por salud mental Creo que lo mejor es que todo quede aquí Ahora entiendo por qué no puedes superar Todo lo que te pasó Porque María sigue siendo y seguirá Bueno, ahorita vengo, tengo que ir a dejar esto acá Vengo Martín Martín, 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 Martín Ya, ya estoy listísima para ir a bañar cachorritos ¿Sabes qué? Mejor aquí la dejamos ¿Dejar qué? No entiendo Mira, cuando te conocí te me hiciste súper guapa y muy buena onda Y la verdad me encantaste ¿Sí? Pero no me gusta que me usen Ay, pues si eso es vamos Tú ya me usaste para plantar arbolitos, para limpiar parques No estoy bromeando, le dijiste a Fede que me usaste para darle celos ¿Qué? No, 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 claro que no Pero si yo te oí ¿De qué me estás hablando? Te grabó cuando se lo dijiste, cuando le dijiste que te encantaba que le dieras celos No, no, a ver, eso no es lo que yo quise decir Martín, Martín, espérame Oye Desgraciado Necesito hablar contigo ¿Sabes? Desde que me dijiste que querías que habláramos, presentí que algo no estaba bien Así es, y necesito ser muy sincero contigo No estoy listo para el tipo de relación que tú te mereces Nunca me has hablado de tu pasado ¿La María? No sé, no puedo olvidarla A mí me gustaría saber más de ella Es italiana, la conocí cuando fui a... Te agradezco muchísimo que me ayudaste a ver Más de 50 artistas están en los puertos en esta noble causa Entra ahora en hazdeporte.com Cambias el portal del canal puede recuperar la pantalla ¿Nos vemos? ¿Nos vemos el día de más? ¿Angely? Es la tumba de mi subida Amén. 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 Ya has contado todo esto. Por ser honesto, es muy raro en estos días. Y tal vez... Mira, me duele lo que te voy a decir. ¿Qué pasó? Me caes muy bien. Todas estas veces que nos hemos visto por casualidad... Ajá. La he pasado muy bien. Eres muy guapo. Pero por salud mental, creo que lo mejor es que todo quede aquí. Ahora entiendo por qué no puedes superar todo lo que te pasó, porque María sigue siendo y seguirá siendo tu gran amor. Me hiciste sentir algo que jamás creí volver a sentir. Pero te mereces a un hombre que esté al cien por ciento y que te dé todo lo que tú deseas. Gracias. Mi deseo para ti es que tu corazón sane lo más pronto para que puedas... para que puedas amar otra vez. ¿Qué tienes? ¿Te hizo algo Federico? Ma... ¿Qué te pasó? Mira, es una historia larga de explicar, pero... pero si estoy llorando no es por Federico, sino por Martín. ¿Martín? Sí, Martín es... es amigo de Fede y Fede inventó que yo estaba saliendo con él para darle celos, pero eso no es verdad. No entiendo, pero tú no puedes permitir que este menso arruine tu amistad con Lucía y ahora tu romance con Martín. ¿Romance? No, mamá, no inventes. ¿Y entonces qué sientes por él? La verdad es que no sé. Ok. Ok. Te voy a ayudar. Piensas sobre el día en él y cuando estás con él sientes que se detiene el tiempo. O, lo más importante, ¿te hace sentir bien? Sí, mamá. Sí, a todo eso, sí. Entonces, tengo tu diagnóstico, hija. Es amor. Gracias, mamá. Lu, me tienes que ayudar. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Martín? ¿A poco no era tu amigo? Él se metió con Abril, ¿no? Y tú la engañaste conmigo, idiota. Pero claro, como te dio celos de verlos juntos, pues por eso quisiste arruinar todo con esa grabación. Es que bien me conoces. Por eso tenemos que seguir juntos. Jamás. Amiga, lo tenemos. Martín, escúchame. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me vuelvas a mentir? Bueno, pues entonces, si no me quieres escuchar a mí, escuche a Federico. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Martín? ¿A poco no era tu amigo? Él se metió con Abril, ¿no? Y tú la engañaste conmigo, idiota. Pero claro, como te dio celos de verlos juntos, pues por eso quisiste arruinar todo con esa grabación. Es que bien me conoces. Entonces, Fédeme. Te engañó. Sí, así como me engañó a mí y a Lucía. Pero él es mi amigo. Y era mi novio. ¿Pero sabes qué? Que a él no le importa nada. Es como... como un engañador serial. Abril. Abril, perdóname. Me porté como una idiota. Sí. Pero, pues yo creo que te comportaste así porque te gusto y tuviste miedo de que yo no sintiera lo mismo por ti. Martín, yo no busqué enamorarme de ti, pero sucedió y me encantas. Para amores que se alejen, busca amores que se acerquen. Pues, tu dicho sí que se cumplió, Pedro. ¿Qué tienes, Pedrito? No, me conmueve verlos así enamorados y con todo el futuro por delante.